Perro, pero... Ah, buenísimo, buenísimo. Me gusta mucho cuando haces... Y bueno gente, estamos en la primera compilación de streams de mi canal, lógicamente. Estamos en la primera compilación de mejores momentos de stream, mejores momentos chingones, mamones, épicos. Así que nada gente, antes de comenzar, recuerden suscribirse y hacer todo eso y activar la campanita, ya que solo un pequeño porcentaje lo hace. Y nada, recuerden apoyarme porque ya estamos creciendo bastante. Y nada gente, ya casi vamos a 2.500 y pues muchas gracias por el apoyo. Y bueno, pues les digo, aquí mostramos los mejores momentos y bueno, todos los canales de mis amigos en la descripción, los cuales participan en el video. Así que hasta la próxima, chao. Hombre, los muertos no hablan, ¿puedes cerrar? ¿Quién hizo el grito de mujer? Obviamente fue Sonic. Point. Yo no hago grito de mujer, amigo, por favor. Hombre, bueno, pues vayan al stream. El stream creo fue aproximadamente en febrero. Dos de la mañana, Sonic gritando porque lo tumbaron. Hombre, y se lo sabe y todo, maldito loco. Bueno, chavales, hasta aquí el video de hoy. No olviden suscribirse, uno meta de 5 likes para más videos de estilo. Y hasta la próxima. Suena a Dupe Step de fondo. ¿Qué vas a callar, ya, amor? Calle este mejor el hocico tú, eh. Bueno, sí, sí, es cierto que este mejor. Ay, no. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ay, no. No, es que estaba jugando. Hola. Es que usa mi nombre, bro. Volví, nenes. Qué bueno, güey, Sarri. Qué bueno. Ey, no funciona el aldeano, Jordi. No funciona el aldeano. El pinche aldeano. Ay, ya no me digas narizón. Así como el arizón. Estás re humilde, dejando que la gente juegue contigo más humilde que el bicho, en efecto. Cuando tenía un virus, cuando me, creo que se me metió un virus al PC, pero un virus insignificante. Y no sabía qué hacer, güey, andaba bien, bien culinado. Sí, es cierto. ¿Te acuerdas? Sí, es cierto que el Lorde andaba bien preocupado. Era cuando recién me había comprado el PC, güey. Y le ayudé. El pesebre. Su puta suerte, bajó un montón de vida a este vato. Ay, me duele el codo, no sé por qué. Viene mucho feo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, compadre? Pues más o menos. ¿Y eso? Porque quedé en la tarde. Sí, ¿eh? Hazte una palanca, una palanquita y... Cállate, cállese, hombre. Una palanquita y... ¿Qué crees que voy a ser, hombre? Es la idea, ¿verdad? Ya me, ya me, ya sé todo. Sí, gente, ese es el secreto más grande de Jordi. Se viste como mujer, digo, ¿eh? Su canción favorita dice... Bye, boy. Pero el like, ¿eh? ¡Qué mal! No soy ninja. ¡No soy ninja! ¡No soy ninja! Entonces, hagan de cuenta, eh... Hagan de cuenta el de Jordi, Craster, Gaster, Blaster, Master, Pro, Tutoriales y más. Master... Él hizo Pro, Master, Gameplay, Citu, Coria. Entonces, eh... Me había contado... Es que nuestro salario hay un morrillo que está bien panzón, o sea, está alto. Panzón, cachetones, es un pinche gordito puñal, o sea, que te da un golpe y ni siquiera te das cuenta. Tú le hagas uno y se te hunde la mano de su panza. Bueno, no tan así, ¿no? Pero ese morrillo... De hecho, ni siquiera pegaba, él daba cachetadas, ya no acordé. Yo, yo de mamón le agarraba las chichis. La hacía como pinche radio viejita. Así que, pues, bueno. Entonces, pues, nada. Lo que él hizo, me contó el Jordi, es que un día estaban formados para... Había un kiosco, estaba la tienda y enfrente de un kiosco donde también venían a la misma chingadera. No sé por qué. Yo creo por el espacio, para que no haga tanta fila. Que ese morrillo, pues, iba pasando un mayate. No sé cómo se les llamen. Pasó el bicho ahí volando y se escuchaba... De hecho, ese bicho sí se escucha bastante fuerte cuando vuelan. Es que ese vato le dijo... Y hablaba así, es que me da miedo con los bichos grandes. Todo le dije, ¿qué traes, güey? Es como era que todos los bichos grandes. Y entonces agachó el bato. ¡Mátalo, Jordi! ¡Mátalo! ¿Qué se pasa en tsunami? No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Se te cae la espada! ¡Se te cae la espada! ¿Y qué, bolivares? Hombre, ¿quién se me bolivares para... 15.000 en segundo. Y lo mío. ¡Hijo de...! Mira, güey, vamos a hablar, por favor. Amigo, ¿quieres que hablemos? Hombre, a hablar... Podemos. Podemos hablar. Pero... ¿Mira cómo estamos hablando? Joder, amigo. ¡Ostras, me caí! Te veo, te veo, te veo, te veo con los ojos. No, espera. ¡Espero! Creo que no lo estás entendiendo. O sea, creo que no me estás entendiendo. Nada. Sí, que nos estamos... Bueno, amigo. ¿Quieres que hablemos? Hola, bebé. A ver, tú y yo... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hacker? ¿Cómo me pegó? Ni te pegué, maldito enfermo. Amigo, creo que no estás entendiendo la propuesta que te había hecho. No, no se murió. No, no se murió. No, no se murió. No, no se murió. ¿Cómo que no se murió? Ya estaba celebrando. Ya estaba celebrando que se había muerto. ¿Qué fue, bro? ¿Qué fue? Sí, encontró una solución, güey, al problema de la resaca. Ya. No rompamos el acu... ¡Uuuh! ¡Va, Quicklamp! No, no tengo ganas. Una solución, güey. Que le rompamos el acu... Dice. El fucillo, por favor. Dios, suena menos feo. ¡Fuck! ¡Ay! ¡Oh! ¡Uy, yo sí mató él! Y ahora sí le vamos a dejar el fucillo sangrando esa bala. Va a que le quite. Dale. ¡No! Qué bueno. No, es verdad. ¡No! Sí. Ash, clink, 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 clink. ¡Ja, ja! Ayer que el ching dijo Ash y nosotros... ¡Oh, oh, oh! ¡Hijo de p***! ¡Ay! Me gustaría que entrar a saber... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me j***, me mataron! Ciberpum. Que le bajen, de repente, un 98% de descuento. Ey, güey, es que si le bajen estos dos altos de ciberpuerta me caen muy bien. A ver... M.2. ¿Qué producto buscas el día de hoy? Busco... Una línea ascendiente dispuesta a... ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Era broma! Ey, no es cierto, no es cierto. ¡Ja, ja! Ey, no es cierto, no manches. ¡Ya me sentí mal! ¡Ja, ja! ¡Ey, güey, era broma! Está bien bulladísimo, voto. ¿Vo? ¿Vo? ¡Pérame, espérame! Estoy medio de un P.O.P. Ganamos, gente, ganamos, 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 ganamos. ¡Ganadísimo! ¡Ganadísimo! ¡Sí, sí, gente! Sí, sí, bailé Victoria. Ah, es que se ve... Ahí se ve re chiquito, pinche Jordi. A lo más grande, ya se te ve la cara. Y con cubrebocas. ¡Qué rap! no no, yo prendí cámara